Y ahí mismo en Oaxaca, Abigail fue detenida por policías de Salina Cruz y después la encontraron muerta. Se desconoce si los uniformados siguen o no en funciones. José de Jesús Cortés, tú tienes los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les informo desde el puerto de Salina Cruz, donde este fin de semana se registró un hecho más que la Fiscalía de Oaxaca investiga como presunto feminicidio. Se trata de Abigail, de 30 años de edad, quien fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz y después fue entregada muerta a sus familiares. Nos encontramos con la hermana de la víctima de Abigail, aquí en el domicilio ubicado en la colonia petrolera de este puerto de Oaxaca. Quisiéramos que nos comentaras esta versión que da la policía municipal de Salina Cruz, que fue en suicidio. Resulta increíble para ustedes. Sí, no, mi hermana, bueno, la policía dice que se suicidó, fue lo primero que le dijeron a mi papá que se había suicidado en la celda porque a ella la detuvieron, tampoco sabemos por qué la detuvieron, pero no, a ella no se suicidó, a ella la mataron, ella tiene signos de tortura, tiene golpes, no, a ella la mataron. Oye, el sepelio de tu hermana, de Abigail, estaba programado para hoy a las 10 de la mañana y lo tuvieron que suspender. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo suspendieron? Se suspendió porque no tenemos el acta de difunción, entonces no sabemos el resultado de la autopsia y por eso decidimos suspender. Nosotros esperamos que ya nos las habían entregado para este momento, pero como no llegó, decidimos suspender, fue una decisión de la familia. También no quieren una exhumación, ¿no? No, no, por eso es que también nos estamos esperando, porque no queremos que se haga una exhumación. O sea, ya mi hermana ya ha sufrido bastante, ya no merece esto. Este es el reporte desde Salina Cruz. Muy buenas tardes. Por supuesto, le daremos seguimiento, José, gracias.